El capó del viejo Gordini mientras papá la fotografía. Es joven y está rabiosamente bella. Luce su cuerpo fibroso y bronceado y lleva el cabello recogido en un pañuelo de seda como una actriz de cine. Tiene esa mirada sensual y desafiante de quien se sabe a salvo de cualquier tragedia. Y ahora desconocen aún que el horror también es una costumbre. Luego nacimos nosotros, los tres, y perdieron la emoción de transformar en prodigio su vulgaridad. Ojalá hayamos sabido repararnos tanto daño. Y fatalidad de plenitud. Las tragedias son banales, ocurre cada día, lo sé, pero a mí me desgarra la brutalidad de su existencia. No es fácil vivir con un animal asido al pecho, me decías. Y yo asentía porque son estas cosas tuyas las que más me sobrecogen. Eres un hombre prendido de belleza. Y por eso vuelvo, vuelvo al pequeño universo de mi cuerpo, a la estrechez de los días, a nuestras rutinas, porque no hay abandono sin un lugar que nos sostenga. Tú y yo, como dos polillas locas, revoluteando, ajenos a la primer promesa de la vida. ¡Gracias! 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 La única religión que he sabido explicarle a mis hijos tiene por reino un árbol frondoso, algo de cuerda y buena madera. En la oscuridad del cuarto, cuando la noche convoca los miedos de Iván para Iván, la cama es útero y es cueva, que crea y cura la angustia que nos cobija. Aturdido y erizado, pera su lomo a mi pecho, y yo aspiro, expulso el olor animal, aspiro con ansia, como el depredador, el fátil enloquecido, un rastro, ese hilo, pegajoso e invisible, que ata su cico a la tierra, y lo arrastra, sin tregua, hasta la llave. Así te respiro. En esa intimidad, construimos con pericia la casa que nos salvará del desastre, porque no hay cura si antes no hubo herida. Escogemos el ramal que sostendrá el suelo, las poleas que elevarán los frutos, el agua, la caza, todo el sustento. Inventamos la escalera que nos acercará a la tierra, edificamos hasta que el sueño nos vence, y el terror se disipa, y vuelve al padre del terror, que lo guardará hasta la noche de mañana, y la de pasado mañana, y la del día siguiente a pasado mañana. Es su forma de castigar nuestra soberbia por vivir. No es mucho lo que les dejo, una casa en un árbol, que apenas soporta la embestida del día, obligados a elevar un reino caduco, que solo alcanza a temperar su miedo al oscuro. Mis criaturas salvajes, olfateando el hilo pegajoso de un rastro de luz, invisible y falaz, que doblegará sus oficios a la tierra, en espera del macabro hallazgo. Música 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 Lo bello y la furia, Clarence y Alabama se enamoraron en el cine Vita, en una sesión triple de son y chiva. Proyectaban el luchador, el retorno del luchador y la hermana del luchador y la hermana del luchador. Música 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 Tendidos en la cama, Agotados por el año, agotados por el ejercicio del amor, descansan nuestros cuerpos brillantes de sudor en la penumbra del cuarto. Es verano, y también en esta habitación es verano, todo late prendido de un hedor húmedo y caliente que delta el incendio. Te observo, echado al otro lado de la cama, tras el arrebato, Y pienso en ti como en un animal que aún no ha sido nombrado. Tendría que decir, lobo, escorpión, gato, pezuña, horca, escama, en una única palabra. La bestia de brillante pelaje, amable y caliente, que escupeteces por la boca al reír. Me fascinan las bestias de morro azul como tú. Bendecidos por un Dios generoso, pero somos animales como el resto de la creación, más sofisticados quizá, tremendamente soberbios e igualmente estúpidos. También el placer es un rito en nosotros, con sus heridas, su rutina, sus hallazgos, con algo sacrificado en la ceremonia. Ahora, tengo esa certeza. Hemos simulado algo en esta habitación tan auspiciante ahora que podría ahogarme como una polilla atrapada en un tarro de cristal. Y si en esa evidencia al ver una sombra de duda está en ti y en tus manos, tus manos, agarrándome por las mejillas para enfrentar mi rostro al tuyo y soplar como un aprendiz de Dios que inventara con su aliento el misterio del invierno para mí. ¿Qué osadía amor? Es tremendamente osado inventar inviernos en esta cueva recién incendiada, sitiada por una pradera en llamas, donde hoy un Dios arrepentido de su obra parece querer deshacerlos para luego volver a modelarnos como ya era cierto. Era, sin lugar a dudas, el mejor día de la semana. Aguardábamos expectantes la salida al recreo para acostarnos los cromos nuevos y pegarnos en el reverso de la mano la calcomanía que traía el chicle de premio. Eran personajes de la serie que pasaban por televisión, cantantes de moda y superhéroes de cómics. Goya, Orzogüey o el jabato agarrados a nuestras infantiles pieles. Una semana hasta el siguiente viernes. Envidiaban los niños que compraban a diario. Nosotros solo lo pierdes, porque la avaricia era un vicio siempre ajeno. Mi compañero de pupitre me preguntó una mañana. ¿Quién eres? Señalando mi brazo. La morena de Los Ángeles de Charly respondí. Yo Tarzán, resolvió él. Y entonces tomó mi mano y frotó su calcomanía contra la mía. Desde ese día nos buscábamos sin descanso. Deseosos de que la suerte nos regalara personajes aptos para la procreación. Y poder frotarlos y hacer hijos nos excitaba esa ficción. Acordamos que nuestro encuentro fuese solo los viernes, antes del recreo. Para no borrarnos las calcomanías y poder lucirlas sin daño el resto de la semana. Algunos viernes podíamos hacer hijos, porque él era Leigh Garrett y yo Laura Ingles. Pero otras veces pasaban semanas enteras sin poder tocarnos. Nos añorábamos en secreto como animales en celo, ansiosos por celebrar nuestro hallazgo una y otra vez. Así educamos el deseo. A mitad del curso, la moda de las calcomanías pasó y todo bailaba un peronzas en el patio. Nosotros dejamos de hacer hijos. Pienso en estas cosas cuando ando trajinando en la cocina y tú llegas envistiéndome por la espalda y pegas tu sexo a mí mientras palzas por debajo de la blusa mi cintura y susurras el anuncio de un futuro dichoso. Hoy es viernes, me dices. Somos hijos de padres obreros. No hemos sabido corregirnos eso. Nos gusta pasear por el barrio, comer paella los domingos y follar los viernes. Sobre todo, follar los viernes hasta borrarnos las marcas de la piel. La avaricia, aún hoy, sigue siendo un placer, siempre ajeno. Nada nos pertenece. Yo tengo la inmensa suerte de disfrutar de eso. Creo que la literatura tiene un poco de eso. La capacidad de perpetuar las sensaciones, en este caso de la oesía. Y creo que hay algo también de relación con eso. Yo creo que la grandeza más importante de alguien es perpetuarse la felicidad de otros. Yo disfruto de un espacio, de un sitio, de una ciudad. Yo disfruto de un espacio, de un espacio, de un espacio, de un espacio. Yo disfruto de un espacio, de un espacio, de un espacio, de un espacio, de un espacio. El rompeolas. Mi padre sale a caminar por Murcia, cada mañana a paso ligero. Camina mientras escucha la radio con sus auriculares. Es solo un hombre que sale a caminar. Durante los meses de verano se muda a la torre de la Aladada. y allí retoma su rutina andariega. Me dice, mira, salgo desde el torreón y llego hasta el puerto de San Pedro del Pinatá. Lo dice mientras señala con el dedo índice la línea de costa que recorrerán sus pies. Alcanzo la pared del puerto, la toco y regreso. Si no la tocas, no vale, pregunto curiosa. No vale, responde México. Si no la tocas, no vale. Yo me quedo observando por la montana y pienso en su robustez. Tiene 76 años. Mi padre tiene 76 años y sale a caminar desde el castillo de la torre de la Garada hasta el puerto de San Pedro del Pinatá. Todos los días, a buen paso. Dos veranos atrás, hicimos juntos el recorrido. No tocamos la pared. A escasos metros de alcanzarla, nos dimos la vuelta y nos volvimos. Llegó tarde, le dije, y nos volvimos. Nos volvimos por mi culpa, para que no llegara tarde a trabajar, para que no corriera con el coche, para que regresara pronto a casa, a su lado, a salvo, al mismísimo vientre del que salí, si eso fuese posible. La primavera pasada, alquiló una casa a las afueras del pueblo, frente a la playa de la torre de Arribadas. Por las mañanas, caminaba hasta la arena y observaba en silencio la soledad de aquel paisaje, ajeno aún a la catástrofe estival y a la indolencia de sus colonizadores. Sabía correr varias veces. Solo una, repetía el recorrido que tú me habías enseñado y a la misma altura, donde años atrás nos volvimos, dudé si seguir. Un grupo de bañistas exponían sus cuerpos a un sol tímido, próximos a la falda de la pared del puerto. Me molestó su presencia, la mancha humana en aquella playa que creía solo mía, nuestra. Alcancé finalmente la meta. Sentí el tacto roncoso y frío de la piedra en mi mano mientras palmeaba con rabia una y otra vez el rompeolas. Por ti, papá, por tus hijos que son mis hermanos, por los hijos de tus hijos que son mis sobrinos, por los míos que son tus nietos, por todos nosotros, para que nada nos parta ni nos roce ni nos mire con anhelo, para que lo nuestro no deslumbre los ojos caprichosos de Dios. Dije esto y escupí, escupí en nuestra pared. Nada nos salvará de un futuro que hoy miramos ambos con igual temor, ni correr, ni caminar cada mañana a buen paso. Golpearemos el muro con insistencia, rogando una clemencia que no nos será dada. Lo golpearemos mientras al otro lado un tío Pobo, repite nuestro nombre con la misma obstinación con la que nosotros suplicamos. Lo repite y espera. Nosotros golpeamos la pared y él espera. Nos nombra y espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!